Hola, ¿qué tal? Hoy os traigo una actualización del vídeo Auditoría Wi-Fi con Hascat, ya que muchos de vosotros me habéis pedido una actualización de este vídeo. En esta actualización veremos cómo volver a instalar las herramientas HCX Tools y HCX Doom Tool. También veremos los nuevos comandos actualizados de HCX Doom Tool para escanear redes y conseguir los PMKID o Handshakes. Pero antes de empezar, recordaros que todas las redes aquí auditadas y mostradas son de mi propiedad y bajo mi control, y de que este vídeo es puramente educativo. Después de ese pequeño consejo, empecemos. Bien, abrimos nuestro Cali Linux y lo primero que tenemos que hacer es instalar HCX Tools y HCX Doom Tool. Por lo general ya lo tendríamos que tener instalado, tanto si tenemos instalado Airgedon, que lo instala automáticamente, o como si lo tenemos instalado de la vez anterior. Podemos utilizar las dos versiones, tanto la que vamos a instalar ahora como la que sí ya la teníamos instalada. Lo único que vamos a instalar ahora clonando el repositorio está actualizada. ¿Qué tenemos que hacer primero? Abrimos una terminal, me voy a poner como sudo, para no estar todo el rato poniendo sudo. Vale, ya estoy como root. Y lo primero que vamos a hacer es copiar unas, las dejaré en la descripción del vídeo, unas librerías que tenemos que instalar. Yo ya las tengo instaladas, pero os voy a mostrar cómo se hace. Le digo pegar. Aquí está. Estas son las que hay que instalar. Le damos Enter. A mí me dirá que ya están instaladas. Yo ya las tengo instaladas. Y ahora lo que vamos a hacer es clonar el repositorio HCX Tools y luego HCX de un tool. Pues nos vamos al GitHub de HCX Tools. Lo tengo aquí. Aquí está el GitHub. La dirección. Os dejaré los enlaces en la descripción del vídeo, para que nada más que los copiéis y los peguéis. Vale, lo copio. Vale. Me voy a la terminal y vamos a clonarlo. G-Clone y el enlace que os dejáis que tengáis que pegar. Vale. Le damos Enter. Lo clonamos. Lo clonamos. Y una vez que ya está clonado, nos ponemos en el directorio de HC Tools. Vale. Nos ponemos y lo instalamos. Ponemos make and make install. Vale. Vamos a Enter y esperamos a que se instale. No tarda mucho. Y ya está listo. Ahora tenemos que clonar el otro GitHub, el HCX de un tool. Lo podéis clonar dentro de HCX Tools o clonar fuera de HCX Tools. Yo lo voy a clonar aquí dentro. Nos vamos al GitHub. Nos vamos aquí a hacer vea. Aquí, HCX Tools. Don't tool. Os dejaré la dirección exacta en la descripción del vídeo. Le digo copiar. Vale. Y esto ya lo voy a dejar ahí. Vale. Y lo voy a clonar. Dictron. Y copio el enlace que hemos... Y pego el enlace que hemos copiado. Vale. Le digo Enter. Me lo está clonando dentro de HC Tools. Vale. Ahora me pongo en el directorio de HCX de un tool. Vale. Y hacemos la misma operación. La instalamos. Make and make install. Vale. Instalamos. Y ya lo tenemos instalado. Vale. Ya os he dicho. Tenemos las dos opciones. Usar esta versión que hemos clonado e instalado. O la que ya teníamos anterior. O la que trae el propio Airgedon. Cuando lo instalamos. Que instala HCX de un tool también. Y HCX de un tool. La diferencia. Pues que en esta versión de HCX de un tool. Trae dos comandos más para utilizar dentro de HCX de un tool. Vale. Pero prácticamente. Si lo vais a utilizar bien. Si no. Pues tampoco es importante. Vale. Bien. Ahora lo que tenemos que hacer. Es. Nos vamos a conectar nuestra antena inalámbrica. Para escanear redes. Y ver que. Que redes tenemos disponibles. Para conseguir nuestros PMKID. Vale. La enchufamos. Vale. La conectamos a la máquina virtual. Ok. Vemos que está disponible. Vale. Y os doble config. Vale. Y aquí la tenemos. VLAN 0. Vale. Tenéis que fijaros en que nombre os da vuestra. Vuestra antena. Vale. Que esa la tenéis que utilizar. Vale. Bien. Ahora lo que tenemos que hacer. Es. Parar. Los servicios de Network Manager. Y WPA. Suplican. Vale. Como hacíamos en el anterior vídeo. Systemctl. Stop Network Manager. Punto service. Vale. Lo paramos. Bien. Y ahora tenemos que parar. El otro servicio. Si no. Si no. No va a funcionar. Vale. No va a conseguir los PMKID. Suplican service. Vale. Paramos. Vale. Ya tenemos hecho. Ya hemos parar los servicios. Y ahora ya vamos a utilizar la herramienta. Vale. Esto es lo que es diferente al otro vídeo que tengo de cómo utilizar esta herramienta con Hascat. Vale. Han cambiado los comandos y estos son los nuevos. Los que hay que utilizar. Vale. Pues ponemos hcx de un tool. Vale. Menos y. Que es la interfaz que vamos a usar. Pero bueno. Antes de empezar. Os voy a enseñar la ayuda. El help. Que es lo que vamos a utilizar aquí. Vale. Como veis. Aquí. Están todas las opciones que tenemos que utilizar. Vale. Vamos a utilizar menos y. Que es la interfaz que vamos a usar. Menos w. Antes era o. Ahora es menos w. Para escribir. Todo lo que capturemos. En un. En un formato. Pk. Png. Vale. En formato. Luego usaremos también. Menos f. Para usar las frecuencias. Todas las frecuencias que nos da. La tarjeta. Tanto las de 2.4 como las de 5 gigahercios. Vale. Luego también tenemos por aquí. Luego hay una opción. Que yo no voy a usar. Pero que. Que si queréis experimentar. Que es esta. La de. Es un filtro. Vale. El. Bpf. Con este filtro. Lo que hacemos. Es. Decirle al escaneo. Que solamente. Coja. Una dirección. Vale. Que no. No escanee más. Más. Puntos de acceso. Nada más que. La que. Le demos nuestra dirección. Más que queremos. Escanear. Vale. Y. Aquí está. Más por aquí. Había una opción. Que estaba bastante bien. Que la he utilizado. Tenemos esta opción también. Que es nueva. Vale. Que no la voy a utilizar en este vídeo. Pero que está también bastante interesante. Vale. Que se sitúan. Con. Aepool. Vale. Esta. Podemos. Con esto. Lo que hacemos. Es que con un filtro. Vale. Con un filtro. Que hemos creado. Con el. Vpf. Este de aquí. Con este filtro. Lo que hace. Es que. En cuanto consigue. El. PMKID. Separa el escaneo. Vale. En cuanto lo consigue. Separa el escaneo. Aquí está. El objetivo. El recomendado. Que es recomendado. Poner el objetivo. En el filtro. Vale. Y una vez que lo hemos. Puesto. Totalmente. En cuanto consigue. El PMKID. Separa el escaneo. Es más efectivo. Si solamente queremos auditar. Un solo punto de acceso. Vale. Bien. Vamos al. Al grano. Vale. También vamos a usar este. El RDS. Vale. Que es para. Para ver el. El display. En el tiempo real. Vale. El uno. Para que nos muestre. El estatus. Del último. PMKID. Y Paul. Que esté. Conseguido. Vale. Vamos a. Empezar. Bien. Pues si ponemos. HCX. De un tool. Vale. Como hemos dicho. Menos. Y. El VLAN. Vale. Y. Como os he dicho. Menos. Y. VLAN 0. Que es la interfaz. Yo tengo aquí. Ya lo tenía. He hecho unas pruebas. Menos. W. Para que saque. Lo que escaneen. Un archivo. P. Cap. Punto. NG. Lo tenéis que escribir. Yo he puesto. Test. Punto. P. Cap. NG. Vale. Menos F. Y RDS. Para que lo veáis. Como es. Yo voy a cambiar el nombre. Del test. Pues voy a poner. Por ejemplo. Prueba. Punto. pcap ng vale ahora lo que hacemos es poner menos f en mayúscula que se para que coja todas las redes tanto la de 2.4 y la de 5 gigahertzios para que me escane las dos frecuencias vale y rds igual a 1 vale le damos enter esperamos un poquito y ya empieza el escaneo esperamos a que aparezcan todas las redes esperamos un poquito bien aquí tengo todas las redes y os voy a explicar un poco lo que significan estos más vale el más de la R quiere decir que el dispositivo está cerca y está emitiendo aquí tenemos las que voy a auditar que son esta y esta los tengo cerca el 1 y el 3 quiere decir que si están con más quiere decir que ha conseguido paquetes de transmisión vale y la P quiere decir que ha conseguido el PMKID vale tengo los PMKID de estos cuatro puntos de acceso que son míos vale y si a alguno le falta el R o el 3 no pasa nada porque ya tengo suficientes paquetes va a poder descifrar el PMKID con Haskell vale una vez conseguido esto paro el escaneo vale y aquí me dice que esto es lo que una de las novedades que tiene si instalamos con Github el el HCX de un tool que esto no aparece en las versiones anteriores cero errores durante el el escaneo los paquetes capturados y demás vale entonces lo que si vamos a necesitar es la MAC del punto de acceso la tenéis que apuntar o la copiáis y la pegáis en un archivo de texto vale yo ya la tengo copiada pero bueno lo copiáis para que no se os olvide más bien no es por otra cosa copiamos la selección nos vamos a un archivo de texto y la pegamos vale y la dejamos ahí vale ya la tenemos voy para abajo y ahora lo que vamos a hacer es este archivo que hemos conseguido si lo listamos que tiene que estar por aquí que hemos puesto prueba pkpng lo tenemos que pasar a un formato hashcat para que lo pueda leer y descifrar la contraseña vale pues esto se hace con hcx pkpng tool vale entonces ponemos que se instala con hcx tools vale entonces ponemos hcx pkpng tool vale menos o que es el archivo de salida que queremos dar el nombre del archivo de salida que queremos dar al nuevo archivo que vamos a crear con el formato de hashcat vale en este caso voy a poner prueba punto hc22000 que como sabéis no lo voy a explicar otra vez ya lo expliqué en el vídeo anterior hashcat utiliza hc22000 para descifrar pmkid conseguidos y pool vale eso ya lo expliqué en el vídeo anterior no lo voy a volver a explicar ponéis hc22000 y aquí ponemos menos e ssid list para que nos liste en un documento de texto todas las redes que hemos escaneado todos los ssid escaneador vale y el archivo que queremos transformar a hc22000 que es el que hemos capturado que es prueba vale punto pkpng vale le damos enter y ya no la ha transformado aquí nos dice todo lo que ha transformado vale aquí tenemos todo y aquí abajo nos dice los pmkid que ha conseguido en 22 en el formato hashcat 22000 que son 4 los que hemos visto que había conseguido el escaneo vale si listamos lo tenemos aquí vale prueba hc que tiene este archivo pues si lo vemos ponemos cat prueba punto hc 2000 vemos que tenemos todos los pmkid conseguidos digamos todo el archivo del escaneo vale ahora de todo este de todos estos los 4 aquí están los 4 pues tenemos que quedarnos solamente con el que vamos a intentar conseguir la la contraseña vale porque si no va a estar escaneando hashcat todos todos los los pmkid y va a tardar muchísimo entonces solamente necesitamos coger el que hemos conseguido que es este que vamos a auditar que es la 72 ab89 y como veis está aquí es este 72 ab89 vale o sea que nos tenemos que quedar solamente con esta línea vale para poder utilizar hashcat e intentar descifrar la la contraseña vale entonces que hacemos pues vamos a editar este mismo archivo podéis hacer una copia de seguridad de este archivo por si luego queréis auditar otra de las redes conseguidas o directamente borrar toda la anterior yo en el anterior lo que hice fue lo que es la copia de seguridad y hice uno nuevo con solamente uno en este voy a borrar todo y voy a dejar solamente el archivo a a utilizar vale voy a poner nano prueba para borrar todo lo demás que no necesito vale y necesito solamente esta línea de aquí vale todo lo demás lo puedo borrar vale con nano tenemos que ir voy a ir aquí voy a ir aquí voy a borrar estas dos vale borramos esta y borramos la siguiente también y la siguiente vale y la siguiente esto es un chorro de números vale tenemos que esperar vale y ya está y con cuidado no borrar hasta aquí vale y ahora nos tenemos que ir a borrar esta de aquí vale y ya estamos vale y listo nos ponemos vamos a borrar la línea que nos queda y ya la tenemos vale ahora lo que tenemos que hacer es guardar este archivo con control control o escribimos nos dice que con el mismo nombre le digo que sí vale y salimos control x y ya lo tenemos vale estamos y ya tenemos el prueba hc2000 editado vale ahora ya es cuestión de coger este archivo y con hashcat descifrar intentar descifrar la contraseña lo podemos hacer con diccionario o con tarjeta gráfica con una gpu vale yo lo voy a hacer esta vez con las dos formas aquí en cali linux voy a hacerlo con un con un diccionario y como cali linux es una máquina virtual y no me coge los drivers de la tarjeta gpu que tengo que es una nvidia entonces el archivo este lo copio y lo paso a windows y lo hacemos también por fuerza bruta vale entonces primero os voy a mostrar como se hace con un diccionario vale entonces voy a poner hashcat vale menos m que es el formato que hemos de hash que hemos que hemos grabado vale prueba punto hc 22.000 vale hc 22.000 perdón 22.000 menos a cero que es el formato de diccionario si queremos un formato de fuerza bruta tendría que ser menos a tres vale que eso lo usaremos en windows y ahora lo que tenemos que poner aquí es el diccionario que queremos utilizar yo voy a usar rock you el rock you punto txt esto no va a tardar mucho como veis enseguida me la ha conseguido porque es una una contraseña bastante bastante fácil vale como veis es aquí ya la tengo aquí ya me la ha conseguido en un momento el ataque de diccionario vale si queréis verlo más detenidamente esto lo ponéis aquí espacio show y nos lo muestra aquí en la línea la red que hemos escaneado hemos conseguido el pmkid y la contraseña de ese punto de acceso vale como veis son ocho dígitos son números es bastante fácil y es bastante fácil de descifrarla vale ahora lo que vamos a hacer es conseguir descifrar esta contraseña con hashcat pero en fuerza bruta vale en en lo que es en windows vale pues entonces que tenemos que hacer pues cerramos aquí cogemos este lo copiamos y nos lo llevamos a a windows vale bien en windows como ya habéis visto el anterior vídeo el de hashcat tenéis que instalar hashcat en windows vale no lo voy a volver a mostrar porque ya lo mostré en el vídeo anterior esto es una actualización de que porque ya no funcionaban los antiguos comandos vale entonces aquí en en windows funciona exactamente igual que en el anterior vídeo vale entonces lo que hemos copiado lo copiamos en la carpeta que instalamos aquí en hashcat vale aquí yo tengo varios ya puestos lo copiamos aquí le pegamos lo que hemos copiado de nuestro cali lo pegamos aquí en la carpeta de hashcat que esto ya os digo que tenéis que ver el anterior vídeo para ver cómo cómo se hace vale entonces una vez pegado vale cierro y abrimos una terminal ahora aquí en la terminal nos tenemos que poner en el directorio yo tengo aquí la carpeta de hashcat vale que es en el escritorio vale me pongo en el escritorio cd de stock stock vale vale y dentro de la carpeta cd hashcat hay esto me equivoco aquí hashcat 6 2.6 vale y aquí que es donde hemos guardado el archivo que hemos copiado de cali y hemos pegado pues escribimos hashcat como en el anterior vídeo vale hashcat punto exe menos m 22.000 esto es igual que el condicionario ahora ponemos el archivo el que hemos dicho que era prueba punto hc 22.000 y ahora el formato que es menos a 3 que es el de fuerza bruta vale aquí tenéis que poner los caracteres que teníamos hemos dicho que eran 8 caracteres vale con tenéis que poner aquí si tenéis 9 9 aquí para porque si no sabéis los caracteres que tiene una contraseña tenéis que poner un un incremental vale os lo voy a dejar en la descripción del vídeo como se escribe el incremental de un mínimo de 8 por ejemplo hasta un máximo de 10 o 12 o 18 contra más caracteres tenga más va a tardar en conseguir la contraseña entonces por fuerza bruta todo depende de vuestra GPU y demás vale yo aquí voy a poner los 8 que tengo como sé que son numéricos aquí en el anterior vídeo ya os explico cómo funciona esto vale no voy a volver a explicar vale para que no se haga largo el vídeo son 8 tengo 1 2 3 4 5 6 7 y 8 le doy enter y automáticamente empieza hashcat vale tenemos aquí doy al status s y ya está empezando a escanear vale aquí me dice que va a tardar perdón otra s aquí me dice que va a tardar tiempo estimado 4 minutos vale a ver si es verdad aquí tengo los 8 caracteres la máscara y si abrimos nuestra tarjeta gráfica nuestro terminal de administrador de tareas vale veis que la GPU ha empezado a a utilizarla para para este para descifrar vale entonces esperamos un poquito vale voy a cortar hasta que consiga la contraseña ya os digo que esta forma la tengo en el vídeo de auditoría con hashcat que os explico cómo funciona este comando y os explico las opciones que tenéis bueno como veis como es una contraseña fácil de descifrar porque son solo números y son 8 dígitos pues lo ha conseguido en pocos en pocos minutos vale espero que os haya servido de ayuda a esta actualización y recordad darle un me gusta suscribiros a mi canal y activar la campana para no perderos ningún vídeo nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo un próximo vídeo